Era un chico joven, lo que recuerdo es que tenía un arito, para mí estaba drogado, no estaba muy bien, muy lúcido. Cuando hay presencia policial normalmente, antes de esta semana, ¿estas cosas siempre? Esto pasa, pero ellos, lo hemos visto siempre, que incluso en Navidad los han sacado, acá hay unas balaceras, es terrible, o sea, se baten acá en la puerta del hospital. ¿A pesar de la presencia de la policía? Pero la policía los maneja de otra manera, porque también, bueno, tienen otro entrenamiento, ¿no? ¿Y ahora que se ha multiplicado por esta ausencia policial? Y lo que noto es, en este momento, sí, por lo que me pasó a mí, porque, pobres, ellos realmente no tienen la culpa, están mal, no lo hacen, no creo que lo... Yo, lo que pasa, el miedo mío es que yo no quiero acusar a nadie, porque, bueno, o sea, tengo miedo porque yo trabajo acá y, bueno, uno nunca sabe lo que puede pasar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos en este momento? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Te revisaron, por supuesto? Me revisaron y, bueno, tengo que ir al odontólogo ahora por el tema de la boca, pero... y estoy muy nerviosa, o sea... ¿Qué es eso que te queda después de todo lo que te pasó? Y tengo mucho miedo.